Y las palmas arriba Y las palmas arriba, 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 arriba La borrachera que me estoy pegando Con la cerveza yo sufro de a toco Ya son tres días que estoy vacilando Con la noche no he pegado un ojo La cerveza ya se está acabando Si ya se acaba yo me vuelvo loco Ya son tres días que estoy vacilando Y por la noche no he pegado un ojo Traigan la cerveza chiquillo Que quiero tomar Traigan la de java moreno Para vacilar Con una morena sabrosa Yo quiero bailar Bien apretadito esta cumbia Que está todo da Ay, te manda sé que yo tengo Ya no aguanto más Pasa la ponchera moreno Que quiero tomar Baila, 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 baila morena Al ritmo de los autenticos príncipes Zumbare Y la vuelta Y la vuelta Y la vuelta Y la vuelta, y la vuelta morena A bailar, a bailar, a bailar La borrachera que me estoy pegando Con la cerveza yo sufro de a toco Ya son tres días que estoy vacilando Y por la noche no he pegado un ojo La cerveza ya se está acabando Si ya se acaba yo me vuelvo loco Ya son tres días que estoy vacilando Y por la noche no he pegado un ojo Traigan la cerveza chiquillo Que quiero tomar Traigan la de java moreno Para vacilar Con una morena sabrosa Yo quiero bailar Bien apretadito esta cumbia Que está todo dar Hay tremenda se que yo te digo Ya no aguanto más Pasa la ponchera moreno Que quiero tomar Continuamos con las palmas arriba Los brazos arriba Las palmas arriba Sobecito, sobecito Y el grito de las solteras Ay, 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 ay Continuamos con los éxitos Y así de hoy Original Original Como lo baila Como lo baila la juega San Ramón Antiqui, náhuete, lo leí, yo, yo Me gusta la buena mesa Y tomar buen vino Siempre estar con mi familia Y con mis amigos Me gusta la buena mesa Y tomar buen vino Me gusta estar con mi gente Y con mis amigos Me gustaba la ranchera con la rosita Porque mueve su cadera y otra cosita Me gustaba la ranchera con la derecha Porque siempre terminamos de toda la mesa Y por supuesto también lo bailan Y por supuesto también lo bailan Ayer Quirico Tirúa Cerro Negro Me gusta la buena mesa Y tomar buen vino Siempre estar con mi familia Y con mis amigos Me gusta la buena mesa Y tomar buen vino Y por supuesto también lo bailan Me gusta estar con mi gente Y con mis amigos Me gustaba la ranchera con la rosita Porque mueve su cadera y otra cosita Me gustaba la ranchera con la derecha Porque siempre terminamos de toda la mesa Y con mis amigos